Nena la salida para ustedes con nosotros es gratis Nosotros estamos dispuestos a pagar todos los Tais Nena la salida para ustedes con nosotros es gratis Nosotros estamos dispuestos a pagar todos los Tais Las invitamos para la playa, echarnos unos paseos Y todos nos montamos en el yate, otros dos en la motico Aquí se bebe tequila, champaña de la buena Cuidándole siempre la garganta a las nenas Que odio que es mejor Dímelo tu corazón, vámonos pa cinco letras Allá no espera el cuarto siempre con la puerta abierta Aquí matamos todas las ganas que tenemos Yo te hago el amor Siempre te hablo bien sincero No me gusta jugar con ninguno sentimiento También tengo corazón y no quiero sufrimiento Hagamos lo que hagamos que sea por satisfecho Nos perdimos, nos encontramos Pero que rico la pasamos los cuatro Nena la salida para ustedes con nosotros es gratis Nosotros estamos dispuestos a pagar todos los Tais Si, 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 si Nena la salida para ustedes con nosotros es gratis Nosotros estamos dispuestos a pagar todos los Tais Si, si, si Los invitamos pa' la playa echarnos unos pesaditos Y todos nos montamos en el yate Otro de ese no motico Aquí se bebe tequila, champaña de la buena Cuidándole siempre la garganta a las nenas Creo yo que es mejor Dímelo tu corazón, vámonos pa cinco letras Allá no espera el cuarto siempre con la puerta abierta Aquí matamos todas las ganas que tenemos Yo te hago el amor Siempre te hablo bien sincero No me gusta jugar con ninguno sentimiento También tengo corazón y no quiero sufrimiento Hagamos lo que hagamos que sea por satisfecho Nos perdimos, nos encontramos Pero que rico la pasamos los cuatro Nos perdimos, nos encontramos Pero que rico la pasamos los cuatro J Grey para el mundo Una sola voz de HM Studio Jordan Vera De HM Studio Yayao Colombia, Venezuela Colombia, Venezuela Los originales Los originales